Hugo. Víctor Hugo. ¿Les suena de algo, Víctor Hugo? Claro. Está bien. Le doy la palabra, pero no me diga que es una calle, una plaza o una parada de bus, por favor. Todo el mundo sabe que Víctor Hugo es un escritor. Menos mal. Muy bien, muy bien. ¿Qué escribió Víctor Hugo? Díganme una obra. Los Miserables. ¿No les suena a Los Miserables? No. José, Jean Valjean. ¿Son nombres de coña o qué? De coña. ¿Señor José Levan? ¿Gavroche? ¿Gavroche es un nombre de perro? Bueno, no voy a discutir. Peor para ustedes. Tenía la ingenua esperanza de interesarles por una historia grande y bella, pero estaba equivocado. Les dejo recrearse en su noche. Su noche de ignorancia. En diferencia. Cada vez tengo más sueño. No pasa nada. No hagamos nada. No habrámos ningún libro. Peor para ustedes. Anda. Pero, señor, ¿por qué los tira? Pues nosotros también tiramos los libros. Está fuerte. Si usted tira los libros, nosotros está bien. Ahora que no hemos tirado todo el suelo, ¿qué hacemos? ¿Qué les interesa? ¿Los sucesos? ¿Les interesa el mundo del crimen? ¿El qué? ¿Historias violentas? ¿Historias de la vida que cuentan en la tele? Como, por ejemplo, la historia de ese hombre que pasó 19 años en prisión por robar un trozo de pan. ¿Qué? O esa niña esclavizada por una pareja de comerciantes sin escrúpulos. O esa joven tan pobre que tiene que vender sus dientes. O ese niño, muerto, ejecutado de dos tiros mientras estaba cantando. ¿Esto sí les interesa? Claro. Pues todos estos personajes, este señor, 19 años encarcelado, es Jean Valjean. Esta niña, esclavizada, es Cosette. Este niño, ejecutado de dos tiros, es Gavroche, con su nombre de perro, como usted dice. Y todo eso está en Los Miserables. Hay una película, ¿no? Se hicieron varias películas, ¿eh? Lo sabía. ¿Y por qué leer el libro? Una cosa no impide la otra. Podemos leer el libro, ver la película, comparar. Bueno. Vale. Bien. De acuerdo. Vamos a descubrir todos los personajes. Todas las intrigas. Ya verán, serán como familiares de los que podrán hablar durante horas. Van a hartar a sus amigos. Su kebab. ¿Quién no tiene? Cuidado, por aquí. Yo también. Un libro no es un objeto sagrado, sino lo que está dentro, la materia espiritual. Dame, tenía hambre. Gracias. Tenga, maya. Es comida. De la buena. Bien. Todos los dictados que les daré procederán de Los Miserables. Les daré los nombres de los capítulos, los números, y así podrán leerlos. ¿Hable en serio? Y gracias a ello, sus notas mejorarán. ¿De acuerdo? Sí. Está bien, ¿no? Sí, claro. Pues sí. Sí. Muy bien. Es absolutamente apasionante a todos los niveles, a nivel de la lengua, del estilo... Sí, sí. Y también de la historia. Como les hago estudiar Los Miserables, podríamos elaborar ejes pedagógicos cruzados. ¿Cuentes entre las asignaturas? Sí. Es buena idea. Podemos hacerlo. Yo podría hacer un eje cronológico de la vida de Jean Valjean. Sí, claro. ¿Por qué no? Se me ha ocurrido algo, ¿sabes? ¿Y si hacemos una excursión con los de segundo? ¿Con los de segundo una excursión? Sí. Sí.